Pero ya en esa ley se introdujo lo fundamental, por ejemplo, el despacho de energía, el subir la energía que se produce a la red, que no se le daba oportunidad a las hidroeléctricas, sino se usaban las hidroeléctricas para reforzar a las empresas particulares extranjeras. Entonces, ya en esa ley se establece que las hidroeléctricas deben de tener prioridad porque producen energía limpia y barata, y a nosotros los mexicanos nos interesa mucho porque tenemos 60 hidroeléctricas en el país que se hicieron con el presupuesto público, con el dinero del pueblo desde hace mucho tiempo, que estaban por esta ley aprobada en la Reforma Energética del 2013 paradas o subutilizadas. Yo les comentaba que las cuatro hidroeléctricas del Grijalva estaban produciendo 30 por ciento de su capacidad, las tres hidroeléctricas relativamente nuevas de Nayarit, 30 por ciento de su capacidad, para darle preferencia a las empresas extranjeras. Entonces, eso ya lo resolvimos, porque cuatro ministros de la Suprema Corte actuaron con patriotismo, no así otros, y declararon constitucional la ley eléctrica. Si lo hubiesen declarado inconstitucional, entonces sí nos quedamos sin nada.